Esta bonita canción, con mucho cariño, para todos mis amigos de todo el Perú Te lo dice, aquí, el Conquistador, con fuerza, con calidad, con elegancia Va conquistando el Perú, va conquistando corazones, con sus canciones y emociones Así Y somos, los amigos del Perú No te equivoques Como el huachocito quisiera ser yo Como aquella sabes quisiera ser yo Para cantarte en las mañanitas Para silbarte a la pasadita Para cantarte en las mañanitas Para salvarte a la pasadita Esos tus ojos, ojito negro Esos tus labios como una rosa Cuando me miras me vuelvo loco Cuando me besas me como loco Cuando me miras me vuelvo loco Cuando me besas me como loco Para mis grandes amigos José, Justino, Caguana, Quispe Alibio, Puchama Toda la vida por Pusco, Perú Así, así Alibio, el conquistador Pero si llora, si llora Para todos nuestros amigos En Huancayo, Huancabetica Ayacucho, Acumac y en el Cocio Como el buen chau si tú quisieras ser yo Como aquí lo sabes quisieras ser yo Para cantarte las mañanitas Para silbarte la pasadita Para cantarte las mañanitas Para salvarte la pasadita No porque te quiero Tanto, tanto me hace sofrir Mira que soy soperito Solo libre como el frío No porque te amo Tanto, tanto me hace llorar Mira que soy soperito Solo libre como el frío Grandes amigos Vamos Carlos Sánchez Larauri Cristian Guzmán Raúl Flores ¿Dónde está la cervecita? Con mucho cariño Para mis Tesoros Y Ampiero Y Ampiero Keifer Alejandro Márquez ¡Eso! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Nos vamos al norte Cajamanca La libertad Ancash Trujillo Siempre contigo Aquí El conquistador Sí, sí Movimiento, movimiento, movimiento Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Pa' aquí, pa' ya, y allá, pa' acá, y aquí, pa' ya ¡Salud con esta cervecita!